Vamos a dar ese tema que nos dice el Grupo G con Mariachi. Se llama y se titula Tú. Vamos a iniciar de abajo hacia arriba. Esta es una petición para complacer a los encejados en este programa. Saludos esenciales con una felicitación para que abran el baile los pequeñitos. Tristan, hoy presente en este programa, saludos esenciales a Tristan y a Ali. Abrimos así. Vamos a bailar sabroso. Vamos a recordar al Grupo G. Se llama Tú. Dale con sabor. Tenemos a los Black Bats y Timón, Edwin, el Rata, el Chucky, el Marcos. Solís y el Riqui, Palma, Palma Blicazo, Yassi, Dripu, Juanito, mi cuñado y la familia Morales. ¡Amenos! 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 y la conga. Ponte la de triste partida. ¿Se va? Bueno, pues de esta forma es como iniciamos este programa dedicando el primer tema para los desecados, Trizan y Ali. Felicidades, enhorabuena. Continuamos.